¿Listos? Se arrancan con la velocidad de Calemón en Flash, 7 de cable. Albadú toma la delantera, saca medio cuerpo de ventaja a Diableza. Tercero está feliz, un cuerpo, luego corre en Shankar y Susurros. Albadú adelante, medio cuerpo de ventaja a Diableza. Tercero está feliz, a cuerpo y medio, más atrás Susurros y Shankar. Albadú adelante, una cabeza de ventaja a Diableza. A cuerpo y medio, Feliza, más atrás está Susurros, a cuatro, último Shankar a cinco. Diableza adelante, medio cuerpo de ventaja Albadú. A cuerpo y medio está Feliza por fuera, tercera, más atrás Susurros y Shankar. Van a girar la última curva, Diableza adelante, por fuera está Feliza por dentro de Albadú. Feliza por fuera, adelante, segunda está Diableza. Tercero Albadú, Feliza adelante, segunda está Diableza. Feliza adelante, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos, segunda Diableza. Feliza adelante, dos, tres cuerpos de ventaja. Feliza. Diableza, Shankar, Susurros, Albadú y así de...